Ya llegó el día esperado, ya llegó el día imaginado Somos docentes con gran vocación Educar es lo que nos proponemos, respetando y formando niños Aquí estamos cargados de emoción Recuerda que tú, recuerda que yo, tenemos la misma ilusión Educar para el mundo, mejorar Recuerda que tú, recuerda que yo, cantamos la misma canción Recuerda, juntos es mejor Educa con pasión Abre tu corazón Acompáñale en su evolución Acompáñale en su evolución Acompáñale en su evolución Acompáñale en su evolución Acompáñale en su evolución